El miércoles pasado se conoció la decisión del Papa Francisco de llevarse a Roma por un tiempo indefinido al Obispo Auxiliar de Managua Silvio José Báez, quien en los últimos meses ha sido objeto de una virulenta campaña de ataques por parte del régimen dirigida desde el más alto nivel del gobierno. La salida del Obispo Báez en estas circunstancias ha sido considerada como un exilio forzoso como consecuencia de su compromiso cristiano con el pueblo reprimido y perseguido y ha generado muchas interrogantes sobre cuál es el trasfondo político de esta decisión adoptada por el Vaticano, que también forma parte del proceso de negociación política como testigo y mediador a través del nuncio entre la dictadura y la alianza cívica y sobre todo qué impacto podría tener la salida del Obispo Báez en la Conferencia Episcopal, siendo él uno de los obispos más beligerantes en las críticas y el reclamo contra las violaciones a los derechos humanos en la crisis política que vive hoy el país, mientras la próxima semana se cumple el primer aniversario de la rebelión cívica el próximo jueves santo 18 de abril. Sobre todos estos temas le preguntamos al Obispo de Estelí, Monseñor Abelardo Mata, secretario de la Conferencia Episcopal, quien nos envió un texto con sus respuestas y dice lo siguiente, la salida física de Monseñor Báez del escenario de la vida de la patria y de la provincia eclesiástica nicaragüense deja mal sabor, sobre todo cuando él afirma no haber pedido ser trasladado, no obstante las amenazas de muerte contra su persona. No dudo, dice Monseñor Mata, de la recta intención del santo padre al llamarlo a Roma para que colabore directamente con su ministerio petrino. Se pretende ponerlo a buen resguardo de las amenazas que hace rato viene recibiendo y agrega, Monseñor Mata, que la frase del mismo Monseñor Báez el día del anuncio de su retiro a Roma, en la cual él señala su deseo por el rostro de una iglesia más profética y menos diplomática. Alude a otros factores que han intervenido en esta decisión. De todos modos, dice Monseñor Mata, como dice el pueblo, no hay mal que por bien no venga y estoy seguro que de su servicio romano, Monseñor Báez apalancará a nuestro pueblo en su lucha por salir de la dictadura. Eso por una parte y por la otra, Monseñor Báez, dice Monseñor Mata, está siendo ejemplo de fidelidad a la iglesia, aunque nos parezca que no ha sido la decisión más acertada. El secretario de la conferencia episcopal considera que la llegada de Monseñor Báez a formar parte de ese cuerpo colegiado hace ya 10 años ha sido de una fortísima inyección de algo que la iglesia lleva en su genética, la dimensión profética y destaca que la voz del profeta, llamando a la conversión y a la renovación en la nación y en nuestra iglesia local, ha resonado por la predicación y el ministerio de Monseñor Báez. El obispo Mata se muestra, por otro lado, escéptico sobre los resultados del diálogo nacional, porque considera que nunca ha habido voluntad política de ir a fondo en los problemas de justicia y democracia, sino que más bien, dice, pretenden imponerse a fuerza de propaganda descalificadora de los actores del mismo, seguir violando los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses y recurrir a las fuerzas de las armas para sostenerse en el poder. Y cuando le preguntamos al obispo Mata sobre el aniversario de la revolución cívica que cumple un año, el próximo jueves santo 18 de abril, respondió lo siguiente, gracias a Dios cae en la semana santa. El llamado ferviente de estos días a la penitencia, a la oración y a intensificar las obras de caridad nos impulsará a estar firmes en esta lucha justa, pero en clave cristiana. Nuestro pueblo es profundamente creyente y hay que liberarlo del veneno de la violencia que algunos, permitiéndose una lectura dulzona del evangelio, dice el obispo Mata, han querido adormecerlo. Hay mucho trabajo por delante. Y agrega que la prudencia nos ha aconsejado alterar los horarios tradicionales de las procesiones y acciones litúrgicas propias de estos días. No queremos que se aprovechen los malintencionados para derramar sangre de tanta gente inocente. Con todo, en estos días se escribirá un nuevo capítulo en la conquista de la conciencia de la dignidad de la persona humana, al contemplar la sangre derramada del hombre perfecto que entrega por conquistarnos a su amor. Es la preciosa oportunidad, dice el obispo Mata, para unir nuestros dolores a la gloriosa pasión del Señor Jesús. Y concluye diciendo, estoy cierto que estamos escribiendo uno de los mejores capítulos de la historia de nuestra amada Nicaragua. Esas son las reflexiones del obispo de Estelí sobre el exilio forzado de Monseñor Silvio Báez y sobre las celebraciones de la Semana Santa que este año coinciden con el aniversario de la Revolución Cívica y el dolor de las familias de más de 325 personas que perdieron a sus hijos durante la represión.